Entiéndanme, entiéndanme, yo tengo sacrificio, tengo que hacer cosas, Tarrucho. Es que la gente, yo dije, no, yo dije, si ven para allá, yo dije, la gente piensa que todo el mundo viene para acá y es como Willy Chirino, que es como Andy García, como el otro y el otro, que son millonarios, que tienen piscinas dentro de su casa, como Otagola, que tiene un zoológico dentro de su casa. Por fin el monito Otagola, él dice que lo está midiendo, está creciendo, que lo pone en una esquinita así como los niños. Yo no creo, yo no creo. ¿Por qué tamaño va? ¿Por qué tamaño va? No, 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 no. Ha sacado más monito, nos da una sorpresa en estos días, no verás. Lo va a una sorpresa en estos días. Entonces la gente se dice, no, pero esto no es fácil, la gente no piensa. Oye, que yo decía, no, que vas a tener el sueño americano. Sí, sueño tengo, pero el día entero están vigilando a todos los malvados para que no se roben nada de esto aquí. Y entonces yo dije, coño, oye, ahora tú sabes que yo voy a venir de allá a aquí a trabajar en el ICRT este de aquí. No, esto no es el ICRT, cuidado, cuidado que esto no es el ICRT, esto lleva mensajes de verdad y esto cuenta la verdad.